Tiene los cuernos el diablo Y aún así muchos lo restan Y a mí con uno que traigo Me andan sacando la vuelta Será porque escupe plomo Por eso es que lo respetan En Culiacán soy nacido Y criado junto al infierno Amigo de los amigos Y enemigo del gobierno Y es que se escriben corridos Cada que ladra mi cuerno Mi orgullo es ser sinaloense De apodo me dicen sarco Le atoro al que se me aviente Pues me gusta el zafarrancho Pa' mí no existen valientes Con cualquiera yo me gancho Un saludo pa' mi compa Mario Quintero De los tucanes Eso Mi cabeza tiene precio A los dos lados del río Como a mi cuero lo aprecio De toditos desconfío Y si me reta algún necio A San Pedro se lo envío Que me odian en la frontera A los cuatro vientos canta Si me traen ganas Si me traen ganas de veras Yo no sé por qué se aguanta Pa' mí que son calaveras Que con el cuco y se espantas Dos verdes, un ven Chihuahua Y un azul en la bojoa Un teniente quiere el agua A ventarme sin canoa Si no les torba el enagua Lo espero allá en Sinaloa Para a los cuatro vientos canoa Pero no sé por qué se mete up